Y el destino suyo, como canciones Y el destino suyo, lejos del burle ¿Cómo grabar sin un sonido, sin elecciones? ¿Cómo serán sus corazones? Gente sin suyo, como ratones Gente sin suyo, mundo sin soles Son poder, como naciones Siempre estarán, hasta que exploten Y aunque me quiten las nubes, alzaré de tu lado Gente sin suyo, prometedores Gente sin suyo, son como halcones Pueden fingir, hasta que llores Pero mi amor, son impostores Y aunque te quiten las nubes, alzaré de tu lado Y aunque lo cubren las nubes, alzaré de tu lado No, no Que sonидos Y que sonido Y que ganarte Y que alzaré de tuzzle ¡Gracias! ¡Gracias!